Sí, sí, renovamos el saludo, un abrazo de nuevo para todos. Hay algunos que no estaban ahora en el informativo, ¿cierto? Samuel y Gonzalo. A ver, ¿quién escuchó por ahí? ¿Qué como a Gonza? Presente. Acá estamos. Sí, señores, un abrazo. Abrazo para ustedes, amigos que no los había saludado. Regresamos a la sede del Deportivo Cali, la sede deportiva del equipo azucarero y con el que terminó siendo también la figura del clásico Vallecaucano del día domingo en el Pascual Guerrero, Harlan Barrera, que nos acompaña hasta ahora. Harlan, ¿qué más? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Buenos días, con el cordial saludo a todos en estudio y a ti, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué ha pasado ya con la cabeza fría hoy, ya en el entreno, después de lo que fue ese partido que termina siendo un respiro también para toda la presión que viene teniendo este Cali? Sí, obviamente lo que tú dices es muy cierto, el respiro de que se pudo cumplir un objetivo que era salvar lo del descenso, donde era un año complejo donde estábamos viviendo todos, pero bueno, gracias a Dios se pudo salvar y de qué manera contra un gran rival y el rival de patio. Compañeros, los escucha Harlan. Harlan, qué gusto saludarlo. Estábamos hablando hace poco del ascenso desde lo individual, que se ve muy bien respaldado también por lo que viene sucediendo con el acompañamiento de los jugadores de atrás. Pero usted siente que de pronto, desde que llega Barranca, desde, digamos, estos últimos, estas últimas unidades de entrenamiento, el equipo ha cambiado más desde lo funcional o inclusive desde lo mental y desde lo anímico para ver este Deportivo Cali, que en las últimas jornadas ha tenido un ascenso desde lo deportivo y desde también la tabla de posiciones. Bueno, es difícil decir en qué momento se cambió todo. Obviamente hubo en los números o en el desempeño de algunos jugadores que de un tiempo para acá o desde que llegó el profe Sergio hubo una mejoría. Sabemos de que con el profe Hernán no tuvimos los resultados, pero siempre estuvimos con la cabeza o con la mentalidad de querer buscarlo, de querer intentarlo, de que podíamos ganar un partido, caíamos otra vez. Y yo creo que no es el caerse, sino cómo te levantas y el levantarse después de que llega el profe Sergio, ese levantarse fue más fuerte con la mentalidad de que ya no, pues, teníamos que salvarlo sí o sí. Nos aferramos a, obviamente, más a Dios, de que era el único que nos podía ayudar y creo que Dios nos hizo el milagrito. Harlan, ¿cómo está? Habla con María Juliana Correa. Nosotros hablamos acá, no sé, varias semanas estuvimos hablando de cómo estaba el Deportivo Cali, de ese piano gigante que tenían encima y que las cosas no salían y hacían cambios y las cosas no salían y era como si los planetas no se alinearan. Y finalmente el Cali ha venido encontrando una manera de jugar, pero usted particularmente, desde el punto de vista personal, ha encontrado esa curva ascendente para mejorar su fútbol y, de hecho, esta semana escuché a alguien decir, si Harlan sigue jugando así, si sigue enchufado, va a poder ser uno de los mejores jugadores de liga. ¿Usted cree que el momento de ya tener salvado, entre comillas, el descenso, como que ya no estaba ese perro negro tan grande encima, les quitó ese piano, ese tema mental para poder soltarse en la cancha? Obviamente, no solamente a mí, sino a todos, a todo el club, de que obviamente ese piano que tú dices era tan pesado, era complejo. Obviamente nuestros hinchas también estaban muy incómodos por la situación, nosotros, nuestra familia, todos los directivos, era una cosa difícil. Gracias a Dios se pudo llegar a una mejoría en lo colectivo, en lo grupal, en la confianza, y fuimos de menos a más de aferrarnos en la parte de atrás, de lograr el cero, y que sabíamos que en cualquier momento podíamos hacer daño en la parte de adelante. Los jugadores de adelante se cuidaron confianza, los nombres como Estupiñán, bueno, Freddy estuvo una lesión, pero siempre nos acompañó, Plata, Kelvin en su momento también ha hecho un gran trabajo, cabeza de la mitad con Mejía, Reina cuando le ha tocado también, hace también su labor, el rifle, todos han puesto su granito, y yo creo que esto se ha logrado con un trabajo de equipo, de que nadie se, el colectivo se pueda salvar, sino todos juntos, y creo que lo logramos de la mejor manera, y quedan estos tres partidos para seguir con esa confianza, aferrarnos a esa confianza que hemos logrado, y regalarle obviamente un triunfo al hincha del Cali, que también lo quiere en su casa. Sí, señor. Harlan, tocado el plano emocional, obviamente con un fuerte abrazo, partidazo realmente el del fin de semana, tocado ese plano emocional y demás, ahora pasando a lo futbolístico, desde lo táctico, te vas sintiendo más cómodo, porque recién hacíamos un seguimiento tuyo, y no solamente desde tu figura individual, el buen nivel, sino también el rodeo que tenés, un rapidito como Plata, un delantero como Estupiñán, que obviamente también muestra diferentes desmarques, un buen pase de Mejía, cabezas, que también es un aporte tremendo, ¿cómo sentís el rodeo hacia tu figura? Excelente, excelente, vuelvo y te repito, el trabajo que han hecho cada uno desde su posición, ha sido, ha sido un balbarte importante para el equipo, en su momento cuando también estuve, jugando por la banda derecha, me sentí muy bien con Fabián, Fabián Biafara, Fabián Gran Lateral, me daba siempre la salida, el apoyo, cabeza en su momento, me daba siempre el apoyo, y esos jugadores que tienen buen pie, te vas sintiendo también bien, porque a uno siempre le ha gustado jugar bien, hacer bien las cosas, y hemos encontrado una buena conexión ahí. Harlan, en medio de esta entrevista, hemos logrado que se le escapen dos, tres sonrisas, está disfrutando nuevamente de jugar al fútbol, de sentirse tan útil para el equipo, vea, hay una sonrisa más ahí, ¿cómo está? La cuarta, la cuarta, tres, cuatro, sí. No, tranquilo, tranquilo, siempre feliz, contento de poder otra vez disfrutar del fútbol, como siempre lo he querido disfrutar, es lo que más me gusta de hacer feliz, primero que todo a mí y a mi familia, que es lo más importante, a mi hijo, y no, contento, todo jugador va a querer siempre hacer bien las cosas, para ayudar a sus compañeros, para ayudar al club, para ayudar al equipo, y obviamente la parte de los compañeros también que te han ayudado de buena manera. Sí. Harlan, buenos días y felicitaciones por su presente. para ahondar en detallitos que me parecen importantes para que la gente entienda la responsabilidad de ustedes, usted en otros clubes ha jugado por clasificaciones, por títulos nacionales e internacionales, por momentos de gloria desde el punto de vista positivo, pero ¿qué significa jugar con ese piano, con esa responsabilidad de mantener en primera división al Deportivo Cali? ¿Y cómo se representa esto en el día a día de la presión? Porque presión hay mucha, lógicamente en el fútbol, pero ¿cómo es la presión por mantener la categoría? Dura, 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 fue dura, no sabe cuánto, pero se supo sacar de la mejor manera, me tocó acá, fui aprendiendo sobre el camino, creo que uno va aprendiendo siempre todos los días, y en este camino que nos ha tocado acá en el Cali ha sido complejo, de querer siempre ayudar al club a que esté en los puestos de arriba, de que en su principio que logramos una seguida de partidos ganados con el profe La Pava, peleando primer puesto y todo, y después una caída muy fuerte para nosotros nos dio duro, pero de eso todo se aprende, en el fútbol siempre hay que estar, como se dice vulgarmente, en puntica de pie para lo que viene. Jarlán, yo sí le quiero preguntar, ¿cómo hizo usted para blindarse, sobre todo de lo que se hablaba en aquel momento, en aquel arranque del año, de pronto donde no tenía una buena participación, una buena figuración, y cómo se blindó usted desde lo personal, con comentarios en redes sociales, con comentarios desde los medios de comunicación, para de pronto no caer en una situación en donde lo anímico no fuera acompañando lo futbolístico, y que no viéramos brillar el Jarlán Barrera del día de hoy? Lo vital de un ser humano, no solamente en el fútbol, sino en la vida, es la familia, blindarse con la familia siempre va a ser importante, llenarte de mucho amor, de paciencia, de mucha fe en Dios, de querer o esperar en Dios que en cualquier momento todo podía cambiar, porque todo en la vida, todo pasará, sea bueno o sea malo, hay que estar preparado para lo que viene, generar uno mismo la suerte, y creo que en su momento ahora, creo que el equipo ha generado para que le llegue a uno bendiciones y mucha suerte. ¿Y lo que viene es en Cali? En su momento ya se hablará, pero mi disposición siempre va a estar, siempre estar con el equipo, obviamente va a ser una asociación linda con el Deportivo Cali, porque está la disposición del club, está la disposición mía, y esperemos que se llegue a un buen fin. Es que yo compañeros quería preguntarle precisamente eso a Harlan, porque es que Dani, tuvimos la oportunidad de charlar un ratito aquí antes de ir en vivo con ustedes, yo le preguntaba cómo estaba en Cali, si le gustaba, cómo había sido todos estos días también en la institución, y queremos también obviamente que todos escuchen, qué le ha parecido Cali, cómo ha sido jugar en el Deportivo Cali, a pesar de todo lo que ya hablamos anteriormente, que es la presión del descenso. No, yo creo que ha sido especial, ha sido lindo, porque como tú muy bien lo dijiste, he estado en equipos donde siempre hemos peleado por cosas importantes, y el estar acá te hace valorar algunas cosas que pronto en su momento no las aprovechaste, yo pienso que el Cali ha revivido en mí cosas como esas, cosas como que al apreciar tu familia, al apreciar más el fútbol, apreciar los momentos de descanso para llenarte de confianza, de llenarte de mucha fe en lo espiritual, y pienso que Cali ha sido especial para mí en eso, entonces es un agradecimiento muy grande obviamente a la ciudad, gran parte de la ciudad y al equipo. Y el clásico en el estadio Pascual Guerrero este fin de semana, ¿cómo lo viviste? ¿Fue el primero en el Pascual, cierto? ¿Ya habías jugado uno en el Pascual? No, obviamente con Junior Nacional. Ah, no, claro, no, no, pero clásico Vallecaucano. Vallecaucano, el de Copa, el primero y el... Y este, y este por liga. Bueno, y el ambiente, el ambiente en el Pascual Guerrero, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Obviamente el ambiente de la ciudad y el clásico Vallecaucano es diferente, creo que he sentido diferente a todos los de Colombia, porque es un clásico un poco pesado por sus dos hinchadas, pero ha sido especial porque a uno siempre le ha gustado jugar esta clase de partidos esperando que sea, obviamente siempre ganando el Cali. Sí, siempre ganando el Cali, jugaste muy bien, terminaste siendo la figura en lo personal. ¿Tú cómo te sientes hoy aquí en el Deportivo Cali? Porque tu nivel futbolístico ha venido en una curva ascendente bastante importante. Tranquilo, Harlan se siente tranquilo de seguir haciendo las cosas bien, de seguir demostrando a mí mismo, más que todo que puedo, de que puedo hacer las cosas bien en el equipo donde esté. Bueno, compañeros, ahí estaba Harlan, ¿tienen algo más por decirle? No, todo perfecto, Lizzie. Si tienes una más de cierre, toda tuya. Y muchísimas gracias a ti y a Harlan por permitirnos este diálogo. A ustedes, gracias. Ahí estaba Harlan, ¿no? Pues, y ya como para cerrar, ya hablaste obviamente de la hinchada, pero enviarles también ese mensaje, porque el miércoles tienen un rival importante que es Aguares, rival durísimo en el tema del descenso, y luego sigue en Vigado, ¿no? Sí, dos partidos, obviamente, diferentes a lo que fue ya los partidos anteriores. Un tema que ya lo habíamos hablado, el tema del descenso, pero creo que con nuestra gente, que ojalá nos puedan acompañar, creo que vamos a hacer un buen partido para ellos y para nuestras familias también. Bueno, gracias Harlan por el tiempo. Vale, muchas gracias a ti. Compañeros, Dani, demás compañeros, todos los televidentes, bueno, ese hoy era el invitazo que les teníamos prometido para el día de hoy desde la sede del Deportivo Cali, el sur de Cali. ¿Premio Redekin? Sí, premio Redekin. Sí, premio Redekin. Muy bien, muy bien. Dos aplausos para Harlan. Sí, para Alicia, porque de entrada dijo, no voy a decepcionar. Y no, eso sí, no. O sea, además, veníamos de Amaranto y pasamos a Harlan. Claro, la corresponsal del día. O sea, un bloque de invitados. Se despierta win, chicos. Que buena cantidad de enganches estaban empezando a iniciar en la liga. Ese 10, ese enganche que seduce, que gusta tanto. ¿Cuál es el mejor? Estilo Harlan. ¿Cuál es el mejor? A ver. Harlan primero, Gonzo, y después... Sí, primero Harlan, obviamente que nos sigue escuchando. Y Jason Guzmán también anda por ahí. Jason Edwin también está pasando por un buen momento. No, hay muy buenos, hay muy buenos. Bueno, vean, se quedaron conectados escuchando el programa. Bien, bien. Bien, bien. Muy buena la charla. Pero Harlan, ¿quién es el mejor enganche? Ahí está, Harlan. A ver si nos escuchó el mejor enganche, Harlan, hoy en esta liga. ¿Qué es Harlan? Me dice acá. Me van a colocar con esas dos fieras, con Jason y Edwin. ¿Decí que vos? ¿Cómo va ese top tres? Harlan. Me gusta... Aparte de mí. Ah, claro. No, me gusta mucho, obviamente, el juego de... Ustedes lo dijeron, Jason, Cardona, de Millonarios. El Colorado Ramírez. El Cataño. Cataño, Macalester. Ramírez. Ah, sí, sí, Juan José, Juan José. No, Ramírez, me gusta mucho el juego de Ramírez. Viste que hay varios enganches. Sí, sí. Sí, sí. Manuel Ríos.